¿Por qué se forman los cálculos biliares? Ya hablamos de dónde se forman y cómo se forman. Ahora, ¿por qué se forman los cálculos biliares? ¿Cuál es la razón del por qué se forman los cálculos biliares? Los cálculos biliares se forman porque la bilis se coagula. Si la bilis se coagula es porque se puso espesa, se puso densa, se puso viscosa y ella se empieza a remansar, se remansa y se sedimenta en los canalículos biliares y en todas las vías biliares, todos los conductos biliares. ¿Pero por qué se forman los cálculos biliares? Los cálculos biliares se forman y tienen mucho que ver con la composición de la bilis, con lo que usted come. Acuérdense que el cuerpo tiene dos maneras de obtener el colesterol, a partir de la dieta y produciéndolo en nuestras células. Esas son las únicas dos maneras de obtener el colesterol. Obteniéndolo de la dieta, de la grasa que usted come y nuestras células producen colesterol. Entonces, produciéndolo con nuestras células no vamos a formar cálculos biliares. Nosotros formamos los cálculos biliares porque nos dedicamos a comer y a consumir una cantidad de alimentos del comercio, del mercado, como fritos, como la panadería que le echan mucha vitina, mucha margarina, se la echan a repostería, a todos los que son los cakes, los pudines, las tortas. Esa cantidad de margarina, de mantequilla y de vitina que le echan a la masa de la repostería y de la panadería, las tostadas, los pancakes, todo lo que sea azúcar se convierte en grasa. Entonces, cuando nosotros nos dedicamos a consumir también proteínas animales, mucha grasa saturada, acuérdense que la grasa saturada tiene la capacidad de coagular la sangre, de aglutinar los glóbulos rojos. Si tiene la capacidad de aglutinar y de juntar y de unir los glóbulos rojos y formar y crear trombos, también tiene la capacidad de hacer que la bilis se vuelva pegajosa y se formen trombos de bilis, que yo le llamo bilis coagulada. Bilis que se coagula, que se pone espesa, que se pone viscosa, que se pone muy densa y ella se empieza a estancar y no fluye correctamente. Esa es la razón del por qué se forman los cálculos biliares, porque como usted consume mucha grasa, mucha grasa animal, mucho frito, muchas azúcares refinadas, voy a repetirlo, las azúcares se terminan convirtiendo en grasa. El alcohol que usted se toma los fines de semana también termina convirtiéndose en grasa. Entonces, sume todo lo que usted se come, come huevo en la mañana, carne al mediodía, pollo en la noche. Entonces, mucha proteína animal, muchas azúcares refinadas, muchas harinas refinadas, alimentos fritos, el alcohol que usted se consume los fines de semana, las bebidas carbonatadas, la Pepsi, la Coca-Cola, las gaseosas, el Mestí y todas esas bebidas que tienen mucha azúcar, entonces usted sume todo eso y eso al final de la semana es una cantidad de grasa y de azúcar que usted se come que va a lograr y ese es el porqué de la bilis, se empieza a poner espesa, se empieza a poner viscosa y empieza a crear los cálculos biliares en todos los canalículos biliares y en toda la vía biliar. Gracias. 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 Gracias.